cada vez meterme a youtube ya lo que me da son son ganas de desinstalar la aplicación si es que pudiera wey que osco me da a veces algunas personas en youtube más que todo comentar estupideces para después cuando te denuncian venir y borrar y para salir impune o sea me da un asco weon, me da un asco pero bueno vamos con lo que nos con lo que nos cunde que es terminar el evento y ya lo que falta falta el nivel final el 49 está bajísimo el boss es un asco igual sigo picado weon, sigo con o sea con el pique con el pique este de los estupidos, bueno ya los habré puesto en pantalla me supongo o sea o sea no tener nada que hacer nada que aportar a la comunidad de x youtuber ponen estos estupidos comentarios que me da un asco weon y ya va ah ya va ya estaríamos nada de de comprar el siguiente barco por cierto lo voy a comprar en la segunda parte de este capitulo porque si voy a tratar como el evento de la de amagi luego aparte de la mitad del final bueno que decepción massachusetts podía ser un barco mejor al parecer pero un desperdicio un desperdicio su cañonazo su cañonazo o sea no le atinas a nada o sea no le atinas a nada bueno empezare ya con la parte final del evento bueno la canción de sex muy bien 35 luego que ha faltado bueno esta canción ya me levanto un poco el ánimo porque al menos es buena porque al menos es buena porque al menos es buena bueno música de stage normal mi esta son esta un poco mi esta mejor la canción del fondo del mapa bueno la que estaba antes a lo extraordinario primero limpiar el stage que es lo más importante que es lo más importante como que se llama la mina esta? una de las nueve de las que salió junto con le mali actualmente ya las saqué me faltan solamente dos barcos de vento que vendría siendo Jim Barrack y le mali pero no quieren salir cosas raras cosas raras de mi suerte no quieren salir tire en estos días un 16 cubos y me salió de vuelta las mismas las mismas Dukerker Massachusetts y quien más la otra que no me acuerdo como se llama la así la 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 submarino su la 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 parece que estoy destinado a no sacar todas las de los eventos, porque no tengo acérdida vale bombardeo ya están aguantando un poco porque se están sacando bombardeos, pero también tengo que ponerme que me llevo 2 light crucer y un heavy, por ende es normal aunque la, aunque creo que se llame, si me acaso, si me acaso, ya se me olvide el nombre hace más daño por la munición a ver 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 lo que voy a hacer es limpiar los mapas pequeños y comprar a a ver 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 El que me diga que no es de Mario Bros. está equivocado, se parece a un huevo, una canción de Mario Bros. Bien. Bien. vale, viene la musiquita de SX chulisima y se va a comer medio torpedos WTF se comió todos los torpedos LOL no aguanto fue insta kill aquí hay que hacer la mirada ni fue insta kill hostia y bueno hasta aquí la primera parte del final del evento tengo que pasar esto unas 7 veces más literal tengo que pasar 4 veces para el diálogo 2 veces más para los 2 últimos diálogos y Dios me da más y un fastidio pero bueno, lo vale para que llegue el capítulo de hoy y hasta la próxima bye bye ay por una bobería bye 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 Gracias por ver el video.